Estuvimos volviendo ahí en el campeonato argentino, preparándonos para el mundial que se viene ahora este viernes. Y bueno, estuvo bueno. Quedé cuarto en mi categoría, cuidándome un poco. Contanos un poquitito, porque hace unos meses has tenido un golpe fuerte. Sí, tuve un golpe fuerte en la última competencia, hace tres meses y medio. Tuve ahí unas fracturas y ahora volviendo de a poco, no con el estado físico que tenía antes. Así que bueno, sabiendo eso, que tengo que darle lo que puedo. Así que bueno, contento igual con el resultado. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás? ¿Qué rendimiento tenés? Porque después de una lesión de esta magnitud, me imagino que tenés que cuidarte un montón arriba de la bici, ¿no? Sí, me voy cuidando, lo más importante es recuperar con lo que es gimnasio, que voy al gimnasio, y kinesiología, y darle bastante de lo que es físico para después poder ir dándole velocidad a la bici y agarrar confianza de vuelta como tenía antes, ¿no? Justamente, con este Campeonato Argentino del Finde, ¿cómo te has sentido vos arriba de la bici? Sí, me sentí bien, no como estaba antes, así que no puedo acelerar tanto porque cuanto más acelerás, digamos, más rápido vas, más fuertes son los impactos y más requiere el físico. Así que voy ahí mezclando un poco, soltarle bastante y ir cuidándome también un poco, pero mejorando. Mati, contanos, bueno, ¿cómo es la competencia de este próximo fin de semana? Es el viernes, se corre, es el Mundial Master, nos va a tocar lluvia y nieve, por lo que dice el pronóstico. Así que, bueno, va a estar complejo las bajadas. ¿Cómo condiciona el clima en lo que tiene que ver con las bajadas? Y condiciona que no podés bajar a la misma velocidad que si estuviese seco y tenés más posibilidades de que se patine la bici e irte al piso, por así decir. Claro. ¿Cuántos competidores va a haber, por lo menos en tu categoría, cómo es? Conté 70 y pocos en mi categoría de varios lugares, de Argentina y de otros lugares del mundo. Justamente esto destacando para este campeonato que se viene, bueno, con figuras, uno veía ya a nivel latinoamericano por lo menos confirmado. Sí, sí, ya está confirmado y de hecho muchos ya vinieron a competir en el campeonato argentino y ya están rodando en las pistas de ahí como para acostumbrarse al Mundial, digamos que va a ser en el mismo circuito. ¿Es el mismo circuito que se utilizó el fin de semana pasado a este o tiene modificaciones? Tiene algunas modificaciones, pero pocas. Es el mismo circuito. ¿Kamicase se llama este circuito? Sí, el circuito se llama Kamikase. Bien. Mati, contanos, bueno, seguí con los mismos auspiciantes, cómo se ha estado en esta temporada, bueno, muy importante, la temporada de verano, ¿no? Para prepararse y para que te acompañen, ¿no? Sí, sigo a pleno con mis auspiciantes de acá que me dan una mano. Si puedo nombrarlos rápido. Sí, sí, obvio. Está Nordoeste, que me ayuda hace mucho, Refugio La Playita, Portal Norte, MUP, que es el gimnasio donde me entrenan siempre, después, bueno, ProLine, que me prepara la bicicleta, no me quiero olvidar de nada, Gun Producciones, que es mi hermano, que me prepara los videos, y bueno, Jauja, que también me da una re mano, y bueno, espero no olvidarme de ninguno, y bueno, la verdad que eso me amortigua bastante de lo que son los gastos de cada competencia. Y un deporte que hemos mencionado, bueno, por un lado muy vistoso en estas competencias ir a verlo, y que viene sumando adeptos, vemos muchos chicos y chicas que se vienen sumando, veíamos, por ejemplo, por dar un lugar en Cerro Amigo, practicando todos los días. Sí, el Cerro Amigo queda cerquita, no es muy largo el circuito, así que hay que complementarlo con otros, con ir al Perito, por ejemplo, que es un circuito más largo, y eso hace que resistas más, que juntes más resistencia, digamos, al bajar, pero el Cerro Amigo está yendo mucha gente, muchos chicos de acá a entrenar, digamos. Luego de lo que es este campeonato de este fin de semana, ¿cuáles serían tus perspectivas a futuro? Y por ahora estoy con esto, con lo que es el Mundial, y después, bueno, iré viendo, pero quiero pasar esto.